Música Mi nombre es Lucía Landete, soy la presidente de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Vamos a realizar una actividad en la Plaza San Martín, en conjunto con la Asociación San Martiniana, que ellos festejan el Día del Padre de la Patria. Y SADE va a hacer una suelta de tarjetas que son de diferentes autores, sanrafaelinos y de todo el país. Por ley está instituido el día 24 de agosto como el Día del Lector. Bueno, reitero la invitación, mañana 24 a las 16.30 en la Plaza San Martín. Música Música